¡Ay, ay, agua, viejo! ¡Pazaba caído! ¡Y no se va a hacer tan cerca del petrario! ¡Vamos a ver el agua, se ve que un fiel! ¡Este puede ser un petrario! ¡Se llama el rey de los hermanos Aguilar! ¡Aquí viene el cuñeco! ¡Cuñeco! ¡Cuñeco de Macri, sí señor! ¡El hundre que va a poner la escuela! ¡Ay, amera, donde le churra la cancón, pero que sea rico! ¡Venga, muñeco! ¡Venga, muñeco! ¡Venga, muñeco! ¡Parece que sí, que sí, parece que no, que no! ¡Ya le metió la mano! ¡Ya le va a tirar! ¡Ya le va a tirar, muñeco! ¡El heredero de los hermanos Aguilar! ¡Un toro colorado, un toro chileado! ¡De buena estatura, sí señor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Panero estarle, maestro! ¡El ancho de viejo! ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Así sale la secretaria, señoras y señores! ¡En el helado! ¡Así le manda, muñeco! ¡Pierta! ¡Muñeco se quiere ir! ¡Cuidado, muñeco! ¡Anda, vale el muñeco! ¡Anda, vale el muñeco! ¡Láse, láse, láse, en mí! ¡Venga, láse, láse! ¡Venga, láse, láse! ¡Venga, láse, láse, láse! ¡Echelo, muñeco! ¡Echelo, muñeco! ¡Echelo, muñeco! ¡Sí, señor! ¡No hay paramédicos de este lado! ¡Paramédicos de este lado! ¡De ese lado! ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado nos oprimos? ¡De que lado nos chequen al muñeco! ¡Vaya a salir impresionante! ¡No hay angeloneos reticoteros! ¡Vamos en los pernos! ¡A la izquierda, a la derecha! ¡El muñeco lo traía, lo perdía! ¡Por último pierda la vertical y se va a morder el suelo! ¡Qué va, raro! ¡Vamos a hacer aplauso para el muñeco! ¡Regálenle el aplauso! ¡Échelen el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Échelen la diana, muchachos de la banda! ¡Regálenle la diana! ¡Eso! ¡Oye, muchachos! Dicen que si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, muchachos. ¡De ese lado! ¡Vamos a la siguiente jugada! ¡Siguiente guerra! ¡Siguiente banduerna! ¡De ese lado! ¡Vámonos! ¡La número treinta! ¡Es de Rancho el Sincero! ¡Se llama Fiera! ¡Fiera de Tasmania! ¡Cristalito de Cozo! ¡Atenemos! ¡A los amigos de San Juan, con Socom! ¡Por ahí, muchachos! ¡Saludos! ¡Al Zampoloco! ¡Ay, la Shakira chingada! ¡De ese lado! ¡El Memo Ochoa! ¡Saludos a mi compa! ¡De ese lado! ¡Próximo veintiocho! ¡Allá vamos! ¡Nos vemos! ¡En San Juan, con Socom! ¡Próximo saludo! ¡Por allá! ¡Nos arranchan los bebientes a los vagabotos! ¡Gracias por allá! ¡Que siempre los han invitado, primo! ¡Gracias a los potenciadores! ¡Allárese a Juan, con Socom! ¡Vamos a ver! ¡Vamos y caballeros! ¡Deseado que esté listo! ¡Y apretado el siguiente! ¡El siguiente toro de reparo! ¡Vamos a ver un meco rayado! ¡Vamos a ver! ¡La contienda, la guerra! ¡Aún no termina! ¡Vámonos, muchachos! ¡Está listo! ¡Y está listo! ¡Listo el toro! ¡Listo el jinete! ¡Vámonos adelante! ¡Elante Cristalito de Corzo! ¡Listo, listo el toro! ¡Listo el jinete! ¡Suena la esquina vinera! ¡Bárquenle parejito! ¡Suena y dice! ¡Pum! 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 los maquillales y cerramos con el número 33 rancho el amor sí señor y esta compadre nos vamos al entorno llamado muñeco del carrizal para zapoloco dónde está mi paisano vaya pasando paisano y nos vamos por allá con el compa el gel boy de ranchos maquillales para chamaco loco ahora después compadre pásale ya no va a ser el zapoloco va a ser el guacahuaca ahora después compadre vamos a ver vaya metiendo los toros ocupando los cajones ahora sí ahora sí nos faltan tres toros padrino y nos vamos con el número el último se le toca sí cuál es ah ok sale compadre y ya dijo padrino pero allá en mastamoros bueno donde sea el padrino es y es ciudadano del mundo ya donde quieras trae pasaporte donde quiera le quieren dar a copil sale compadre vámonos muchachos nos vamos a monta váyase perfilando al jinete váyale pasando mi compasajo el jinete en turno se va el lomo de ese toro el muñeco de rancho el carrizal apretando los últimos nudos apretando los últimos detalles metiéndole de todo lo necesario para que salga a reducir como en su tarde como en su tarde este toro dele entonces dele compadre ya está váyale pasando compasapo ábrale despacio aquí está mira nomás hombre venga compadre y el público le dice caballeros caballeros echale el son de cito quien desvindió zapo loco ay yo me sé que era buena miguel vamos a ver caballero señoras y señores se llama zapo loco aquí viene la jugada el lomo del toro el muñeco de rancho el carrizal trabaje lo de volada trabaje lo de volada lo que ocupe lo que ocupe el zapo eche de la mano de voladita eche de la mano lo que ocupe el zapo para que se pueda realizar la monta de volada de volada de volada primo el tiempo empieza con ruedas cuando el cliente esté arriba va a compadre hay tiempo hay tiempo y los invitamos el día de mañana 20 mil en el águila pierna suelta el 25 otros 20 mil pesotes del águila esto se va a poner bueno compadre el 25 es torneo listo lazo y grapa para quienes caigan señores ganaderos 12 de noviembre torneo local pierna suelta 10 mil del águila 3 y 4 de noviembre 20 mil pesos a repartir cada día torneo listo lazo y grapa ¡Arti! ¡Háblanos, que queman fuego! El tiempo de competencia para la siguiente bemería empieza a avanzar y a correr en estos momentos señoras y señores entre sal y de mollego Trabájelo como déselo a pedir de boca a donde y como lo tiene Estamos en un torneo Todas las facilidades para el jinete Para que pueda aprovechar el toro y ejecutar su monta a continuación Lele Copa Empale Fuego paisano Se echó el toro, se cuelga de mecate ese toro No hay manera de que el diablo está cortando todo mecate Totalmente enranado el toro desde el cajón Hasta abajo, hasta abajo está el toro compa Inventa de chicharra para levantar el toro Se complica, se complica con el zampo Levantenlo, levantenlo, está colgado A la primera oportunidad, a la primera oportunidad Hay tiempo de competencia Todavía hay tiempo de competencia, nos dicen los amigos El tiempo empezó a correr cuando el zampo estaba arriba Venga, ¿cómo andamos en el cronómetro, señores jueces? Sí, ahí está, vamos a ver entonces, muchachos Lo sigue buscando, lo sigue buscando, lo sigue buscando Está colgado de mecate ese toro Agarrenlo, compa Fuerta, puerta, puerta Allí está el zampo Abran la copa Y aquí está, mira, nomás se llama muñeco Bonito reparo martillado Ahí levanta la cintura, papá Qué manera de llevarla Zampo y el muñeco Zampo y el muñeco Arriba y abajo Patea bonito Lo luce Lo trabaja de manera fenomenal Zampo loco arriba Vamos a ver la segunda respuesta Trabajando, esperando que el toro le brinde la segunda Dice el zampo que no hay más Dice el zampo que no hay más Vengan los lazos entonces Prepare la bajada Prepare la bajada Así lo hace Con el aplauso de todos y cada uno de ustedes Cuidado, cuidado Cuidado Amanda Miguel Que tu Diego Verdaguer te venía a buscar Es cierto compadre Juro contorreo con mi compa El zampo loco Nos vamos Con el que viene a continuación Se llama El gel boy de los magueyales Para el chamaco loco Sale pues Por allá Vámonos rapidísimo Son los últimos dos tonos Que tenemos en la noche Y ya los señores jueces Van a estar checando Su puntuación Para poder llevar a cabo La premiación De veinte mil pesos El primer lugar se lleva diez mil Y el segundo lugar se lleva seis mil Y el tercer lugar se lleva cuatro mil pesos Desde el águila Así va a estar la premiación El día de hoy Ya se la saben amigos ganaderos Está la invitación Para que nos sigan acompañando El día de mañana Todavía hay torneo Pasado mañana El veinticinco El dos, tres y cuatro de noviembre Para que le caigan muchachos Vámonos De volar De volar Muchachos Chamaco loco ¿Dónde anda Primo? Ya está listo Desde allá atrás Venga pues Listo el toro Listo el jinete Póngale el sol caliente Vamos a ver El chamaco loco Está listo Aquí está perfilado Arriba Aquí está puesto arriba Muchachos Cuéntenle Dígame este toro Aquí viene El gel boy El gel boy Está el gel boy Derranco los maquillanes Listo y preparado Vamos a ver La siguiente jugada de la noche No se mueva nadie Al filo de la butaca Todos están disfrutando De la fenóptima de la noche Aquí viene Es el gel boy Señoras y señores Formadito arriba Con la tijera abierta A punto de cerrar La pirusa Este muchacho Llamado Chamaco loco Metiendo la mano En frente Gante y cuero Para ejecutar La monta Salocas Que a viní Espera a jugar Aquí viene Le bajará Al gatillo Vaya Cuéntenle Cuéntenle Le bajará Al gatillo Vamos a ver Cuando cante Chifles Vida Cuéntenle Damos Caporanes Cuando Vida Cuéntenle Damos Caporanes Aquí viene Aquí Doruska Cuéntenle Caizano Y aquí está Vido Por la sombra En primer Calo maldito Y aquí sigue Ríbalo Este es mi problema Ayúdenlo Ven el lazo Ya anda mal Ya anda mal El muchacho Ayúdenlo Por favor Ventele otro lazo Pégalo 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 Ayúdenlo El muchacho Eso Hay nomás Hay nomás Señoras y señores La número Es la jugada Número 32 Vamos a proyectarles La última Mi tremendísimo Padrino Tenemos algo A rapidísimo De este lado Queremos rectificar el apellido Nos dice aquí el amigo Es el amigo Benito Hernández Curiel Quien dona Mil pesos Para el mejor jinete De esta noche Órale Adelante padrino Tenemos algo compadre Saludos El grupo voluntario Cris López Germán Morales Francisco Diego Rubén Hernández Ben Martínez Y Óscar Morales Bueno pues Están vendiendo por allá La cerveza Veniendo por allá Las mesas También Todo lo recaudado Será para el mismo Jari Pé Apóyenos comprando Por allá la cerveza Canezco por allá Mi compa Óscar Morales Me invita al día de mañana Muchísimas gracias Mi compa Óscar De verdad Muchísimas gracias Para mi compa Óscar Morales Vamos a ver Mi compa Donny ¿Usted va o no va? Viene por allá ¿Sí? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? Ok Vamos a ver La última jugada Rancho de Amor Viene por allá Rancho de Amor Señoras y señores Supermáquina Viene travieso Vamos a ver ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? La moneda empezó a volar La moneda está volando La moneda Empezó a girar Vamos a ver De qué lado cae Muchísimas gracias Por allá mi compa Teófilo Hernández Teófilo Hernández Se manda a la chavidera Viene nomás Qué bonito Es lo bonito Señoras y señores Por allá más de Dieciséis años Falta uno amigo Falta uno Gemelo Cruz Luis De Cuanchos Toros Falta uno Falta uno Es el último Es el último De ahí viene La entrega de premios Saludotes Ahí viene un musequeño Baile Amigos Si eres de acá Por ahí Puede hacerlo Alguien que nos pueda Patrocinar Para poder Transmitir el baile Pero bueno Ahí está Allí está Allí para mi compa Rijanda No, como Y aparece que lo estoy viendo Cómo venía con su mochilita Lo corrieron Lo corrieron Pero bueno Vamos a ver Estamos listos Próximo 28 Respetimos Por allá Es la historia Mi compa Por allá nos vamos a Soquitlan Allí está Chichica Listo Pónganme su decinto Muchachos Y una vez Que suene Que suene El clarinete Para que se suma Ese jilete Vamos a ver Y una vez Y una vez Y una vez Y una vez Venga 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 Listo 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 Por mi compa Por mi compa Venga Vamos a hacer la boca Vamos a hacer la boca Vamos a hacer la boca Venga Señoras y señores Y hay un hijo Y cura Lo de Dios A Dios Y lo de César A César Aquí está Venga Muchachos Venga Vamos a ver La Monta La Monta La Monta La Monta Rancho de Amor Rancho de Amor Sí señor Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Atención Atención Antes de la fuerza Huele a peligro Huele a peligro Supermáquina Travieso Supermáquina Travieso Travieso Supermáquina Vamos a ver Lo que hace Lo pide Lo busca Lo busca Todo A punto De ser Contato Con la vez Se han preparado Saben que no será Como es fácil Huele a pedirme Huele a pedirme Huele a pedirme Sí señor Venga 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 Luz La Comunidad Si se va a pedirme En la demanda no perdonan, cuidado, cuidado, cuestión de segundos mis amigos, cuestión de segundos que dice el jurado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores, el tiempo avanza, el propósito avanza, 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 aprovechamos los ganas ahí, y lo más que bonito, así que repara, así deduce, así te castiga, en el que se pierde la vuelta, vayas que barba nos castiga, de esta manera, y aporta, apretá el puerto, apretá el brazo, sigue el reparo, asiento, sin luetas en aire, venga, vamos a ver, hay segunda descarga, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, cinco, ahí es otra segunda, la segunda descarga, el hombre castigando con esa espalda, pierna como le hagan, abajo de estos llaves, cuatro, tres, dos, uno, pongan en el axo, asegúrenlo, 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 gracias, señoras y señores, hay que no, hay que no, dejar jugarse mis grandes amigos nuestros, cuidado, no me lo recuerden, no me lo recuerden, no me lo recuerden, asegúrenlo, muchachos,着 la cruz con la pirna del éxito, y esto se aplauden en la cara. La señora Carmela Martínez Martínez López Allá en Los Ángeles va a donar otros mil pesos Genente Martínez, amigos, saludos, gracias Señoras y señores, bien nomás, qué bonito es lo bonito Agradecemos por allá al público para que no se retire, no se vayan Vamos a ver quién se lleva los premios, quién se los lleva, no se retiren Saludos amigos, teniente, saludos Saludos, saluditos Los señores de Durado nos dicen que después de tres temas nos dan el verito final, mi copa teófilo Tres temas musicales, agradeciéndote muchísimo, de verdad Dios se lo multiplique, gracias por haberme invitado El día de mañana vengo por parte de mi gran amigo Oscar Morales, saludos, cordiales Vamos después, tres temas y regresamos con la premiación 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 Por allá señores, alguien, mi copa teófilo Sí, mañana, amigos, mañana Mañana va a ver el jaripeo Ahí viene A ver si conseguimos algún patrocinador para quedarnos para mañana Vámonos Pero bien, amigos Allá para mi compa, Cris López Hermal Francisco Rubén Ben Martínez A vosotros Sale Allá para mis grandes amigos de Balconería, Rolando y Familia Están presentes de nosotros, bienvenidos Vamos para San Blas a Tempa Dale, compadre, ya para los grandes amigos que vinieron directamente del Valle de Etla Valle Eteco, los grandes amigos de San Jerónimo, Sosola Están con nosotros en esta noche, bienvenidos a toda la gente maravillosa Vamos a meterles tres temitas más allá para que den el venido final Gracias, Padrino Gracias a los grandes amigos que estuvieron narrando Los locutores, ¿verdad? Allá para... Yolanda Martínez va a transmitir el baile Es que hay un poquito de detalle Apenas Platiqué con el presidente Creo que van a platicar Y si no hay manera de que me den chance Pues nos sentimos Creo que están cobrando Una entrada, ¿no? Lo están cobrando para entrar Pero bueno, voy a platicar Ahorita van a platicar A ver si me dan permiso Pero estamos Si consigo algún patrocinador para quedarme Pues adelante Si no, pues ya el otro año Primero Dios, tengo el vino para vivir Igual vamos a vivir un día Gracias, Padrino, California Dejas y Cabo y Toy Me llevan en tus recuerdos Porque mi tierra de amor Pues aunque se engordieron Los dos delitos de sube Adiós, adiós colorado Debada y orugón Adiós del triste bocado Que se empapó de sube En los campos de Arizona fábricas de Nueva York y se trata de México y no por el domingo me voy a ir con el volcado, acabo de lado pero en mi tierra quiero morir yo tampoco, dice, va a haber jaripeo mañana a qué hora se empieza creo a qué hora se empieza como a las 4 de la tarde amigo mañana es torneo de pierna mañana es torneo de pierna hay 20.000 del águila mañana y pasado 25 el miércoles hay un torneo de espuelas de 20.000 las de grapa son las primeras 3 tardes el 2 de noviembre hay un torneo de 10.000 la pierna todos los locales un torneo local y el 3 de noviembre otros 20.000 las de grapa 4 de noviembre 20.000 las de grapa síguelo Porfirio Cajono ahí estamos amigo ahí estamos 3 de noviembre 20.000 las de grapa si te esperando me hijo y esto por eso mismo me voy a ir por el volcado acabo de lado pero en mi tierra quiero morir ¡Gracias! 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 ¡Sigue salida! ¡Gracias! Pues de igual manera amigos, alguien que... Diga amigo, si me gustó tu chamba, que nos invite una cenita por ahí, no nos enojamos, nos dijera al payaso, si a alguien les gustó mi chamba, que diga, amigo te invito a unos taquitos, somos tres, no somos muchos. Allá está la gente. Allá está la gente. Allá está la gente. Allá está la gente. Pero de igual manera, pues, yo sí les voy a pedir una pequeña disculpa, no, si no encontramos a alguien que nos patrocine, por lo menos para los gastos, ya, y si nos quedamos, pues, no. Algo extenso esto para que la gente que nos está siguiendo, pues, amigos de aquí de San Lucas, que si les gustó mi chamba, esto es hasta que se acabe, ¿no? Vamos a cerrar cuando terminen los premios, ¿no? Ya venimos a grabar a la gente que está acá visitando al pueblo, visitando a la comunidad. Como les comentaba hace rato, solo grabamos toros, ¿no? Ahorita venimos a grabar lo que es la alegría de la gente, la diversión, la comida que los mismos vendedores llegan aquí a vender. Ah, mira, hasta aquí vuelvo. Hasta aquí volvimos a ver a la taquería La Morena. La familia Hernández, deleitándose de unas ricas tortas y familia. La familia Hernández, deleitando de un papá, para caer al lyne Adiós a mí, en la tía que soy, si no me quieres, eres mi módulo. Echete un aplauso, venden aquí a Videra Dime nomás, que tema musicales Un compas empezó a llorar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya no eres de Santa María? ¿Qué encontré, mi amigo? Allá donde he perdido una bota, primo ¡Wicho de Santa María! Pero dice, ya no es de Santa María Es de Tanibet ¡Wicho de Tanibet! Amigo Wicho de Tanibet El ausente Hay peluches en forma de ¡Vamos! Cómprenle este, amigo, porque este es el que hace los toros Toritos Mendoza, dice Saluditos, saluditos Lo vimos en la sierra, lo vimos en la sierra Ahorita lo vimos en el valle Ahora, esto es lo que luce hoy En esta bonita padrugada o tarde noche Acá en San Lucas que ha vivido Lo venezuela, lo vimos en el valle ¡Must Wicho de Tanibet! Comente, comente. Comente. Comente, 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 comente, comente. Comente, comente, comente. Comente, comente, comente. Comente, comente. Comente, 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 comente. Comente, comente, comente. Comente, comente. Comente, comente. ¡Aleán Morales! ¡Dice que va a regresar otra semana! ¡Adelante! ¡Adelante, padrino! Nos iremos a conocer el toro campeón de la noche Se lleva la cantidad de 10.000 pesotes del Águila, compadre 10.000 del Águila lo entregará el presidente principal Rafael Morales ¿Y para quién es, compadito? ¡Toro campeón! Pero, campeón de la noche, domas y caballeros El toro se hace llamar el payasito ¡Rancho! ¡Rancho el coyote! Su jinete, aguacate de la lista de cabrera ¡Sí, señor! ¡Bueno, favoritos! ¡Hizo las cosas del Felipeo! ¡Felicidades! ¡Se da la buena! ¡El toro campeón es el payasito, mi compa! ¡Chino García! ¡Adelante! ¡Diez mil del Águila! ¡Allá con el presidente municipal! ¡Rafael! ¡Rafael Morales! ¡Adelante! ¡Hay más premios! ¿A quién más le entregamos premios? ¡Los amigos cabezales! ¡Venga los amigos cabezales! ¡Venga los amigos cabezales! ¡Señoras y señores! ¿El mejor jinete aquí se lo damos, compadre? Ok ¿Ustedes compadre, pónganse de acuerdo? ¡Saluditos! Y se lo lleva, dice el comité de festejos, el presidente, que el mismo cliente del primer lugar, lo pásale mi compa, aguacate de Tlales y el mil del águila, compadre, venga aguacate, aguacate de Tlales y mil del águila, le parte de Benito Hernández Curiel, órale pues, muchas gracias hasta la Unión Americana, gracias compadre, aquí viene aguacate de Tlales, ahí está compadre, adelante, adelante, aquí los amigos te van a entregar tu premio de mil barotes del águila, dígame compadrito, aquí hay otro premio, aguantame aguacate, cuando termines de pasar hay otro premio aguacate, adelante padrino. Carmela Martínez López también, le manda otros mil pesotes del águila, ella se encuentra allá en la Unión Americana, venga, venga de este lado, tienes otros mil pesotes. Gracias a la gente de la Unión Americana, muchísimas gracias. Felicidades, mis grandes amigos, señoras y señores, también hay premio para los cabezales, los hombres que tiraron las de plástico hoy en esa noche. Tercer lugar, tercer lugar, tercer lugar se lo lleva el Zapoteco, Zapoteco se lleva el tercer lugar, quien entrega el Zapoteco, venga de este lado, venga de este lado, señoras y señores, también le brindamos el aplauso. Pedro Hernández, síndico municipal de esta hermosa comunidad, entrega el tercer lugar, felicidades, mi compa, encargados aquí de las de plástico, señoras y señores, damas y caballeros, nos vamos porque también hay segundo lugar. El segundo lugar de cabezales, señoras y señores, segundo lugar de cabezales, se lo lleva, se lo lleva en su tierra, en su casa y con su gente, el perrito, perrito de San Lucas Cabiní. Sí, ¿quién las entrega, perrito? ¿Quién las entrega, segundo lugar de cabezales? El alcalde, único constitucional, sí señor, venga ese perrito, venga ese perrito, reciban por allá el segundo lugar de cabezales, puro cachorros de lazo, mi hermano. Ándele pues, vámonos, haciéndole entrega, venga la diana, por allá muchachos, échenle la diana. Genaro García Alcambre Único de la Constitución Entrega el presidente Municipal Rafael Morales El premio para Alex De los Lazadores, pásale mi compa Alex y felicidades compadre Aquí viene a recibir Su premio, amigos nuestros Adelante mi compa Alex en manos del presidente municipal Rafael Morales Se ha premiado a los Amigos ganaderos, se ha premiado A los cabezales, venga otra Diana Para el cabezal campeón de la noche Felicidades y enhorabuena Gracias compadre Gracias hermano Gracias, buenas noches, quiero agradecer Gracias al amigo Edgar Diego López Y familia por haberme patrocinado Al amigo Edgar hasta la Unión Americana Dios te bendiga hoy, mañana y siempre camarada Tu amigo y servidor Daniel García Te dice gracias, gracias a la autoridad Municipal, comité de festejos Que han hecho lo posible para que la fiesta Sea en grande en honor a nuestro santo patrono San Lucas evangelista Por lo cual yo quiero pedir el último de los aplausos Y la diana para nuestro santo patrono Que nos ha permitido realizar su primera tarde de campeón Muchas gracias Gracias, adelante Gracias mi compañero Muchas gracias Por haberme invitado, Dios se lo bendifique Ya nos vamos, cuídense mucho Con permiso Su amigo y servidor del padrino La voz de Jaripeo Les dice Buenas noches Cuídense mucho Que Dios nos bendiga Recuerde Que la vida es una bendición No una competencia Hasta la próxima Gracias Y quiero agradecer también Por allá al comité de festejos Al comité de festejos De la Feria Nol 2023 San Lucas, Keviní Gracias por la invitación Muchachos Yo no digo adiós Si nos da la próxima Si Dios quiere El día de mañana Regresamos a trabajar A esta bendita tierra de Dios Y por qué no De San Lucas evangelista Gracias amigo servidor Ricardo García El chino García No dice adiós Si nos da la próxima Gracias San Lucas, Keviní Gracias Gracias autoridad municipal Gracias comité de festejo Gracias Buenas noches Nos vemos Hasta la próxima Compadre Hay algo más Gracias Esto fue Lo que se escribe hoy Esta bonita tarde Aquí en San Lucas, Keviní Gracias Pues de igual manera Les recuerdo amigo Que alguien que nos guste Patrocinar Alguna escenita Pues bienvenidos Gracias Gracias Puedes contactarme A través del Facebook O a través de Instagram O Whatsapp Gracias amigo Gracias por tu confianza Gracias 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 por ver el video.